Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Estamos aquí con otro vídeo para el canal y esta vez estamos en un nuevo Montage, el cual no es de ningún campeón en especial, a pesar de que un suscriptor me dijo que si podía hacer un montaje de Rengarapé, pero como no tengo mucho tiempo, hice un par de partidas y la verdad es que no me fueron muy bien, porque ahora estoy haciendo todo el rato Ranked y no tengo mucho tiempo para subir vídeos ni nada por el estilo, y bueno, os he dejado un recopilatorio de un par de jugadas que me salieron bastante chulas, y como siempre espero que os guste, y bueno, ¡dentro vídeo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!